3.51 minutos de la tarde, información de último minuto, nos conectamos con nuestra compañera María Jiménez, adelante. El contexto lo establecemos desde la sede de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Con su permiso. Buenas tardes. Vamos a leer un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Procedo. La República Bolivariana de Venezuela denuncia que en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, demostrado plenamente en distintos ámbitos multilaterales. La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el Estado de la Florida. La profunda frustración de la Casa Blanca es producto de la paz que reina hoy en Venezuela, cuyas autoridades han logrado neutralizar todos los intentos golpistas y desestabilizadores planificados y financiados desde Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Donald Trump no acepta que, utilizando un modelo propio e inédito, el gobierno de Nicolás Maduro esté logrando manejar adecuadamente las amenazas del COVID-19 frente al estrepitoso fracaso que en esta materia ha demostrado las instituciones estadounidenses. Es oportuno recordar el mundialmente reconocido papel que jugó el gobierno bolivariano de Venezuela en la facilitación de las negociaciones y la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro, primero como canciller y luego como presidente, fueron actores fundamentales en el logro de tan relevante acuerdo para la sociedad colombiana. Irónicamente, es en Colombia donde se produce la droga que Estados Unidos permite entrar y que su población consume desaforadamente. La DEA ha sido el actor internacional clave en la protección de la producción y procesamiento de droga en Colombia y el garante y vigilante de su traslado hasta las neuronas de los jóvenes en los Estados Unidos. Hoy, a través de declaraciones de responsables directos, se comprueban las denuncias que durante más de dos años el gobierno bolivariano ha hecho sobre la planificación de acciones terroristas en territorio colombiano financiadas y dirigidas desde los Estados Unidos contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Queda demostrada así la absoluta complicidad y sumisión a los Estados Unidos del gobierno de Iván Duque al hacer caso omiso a tan graves denuncias y desestimar la información concreta que oportunamente se les suministró. Han prestado así su territorio y recursos para conspiraciones contra Venezuela en franca violación de los acuerdos internacionales y de la propia Carta de las Naciones Unidas. El pueblo de Venezuela y su gobierno bolivariano enfrentarán siempre con la verdad todos los embates y mentiras que provengan del principal Estado promotor del terrorismo y el narcotráfico en el mundo. Las instituciones democráticas venezolanas garantizan la protección de su pueblo ante cualquier acción desesperada del gobierno de Donald Trump. La independencia de Venezuela se consolida ante cada ataque del decadente e infame imperialismo norteamericano. Caracas, 26 de marzo del año 2020. Que viva Venezuela, que viva la paz. Han sido las declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, desde la sede de la Cancillería Venezolana. Con estos datos, retornamos al contacto a los estudios. Adelante.